La regata BTR Chiloé 2014 ya se aproxima a su gran final. La Armada de Chile no solo vela por la seguridad de la prueba, también participa activamente de la misma, pues. Están las 24 horas del día al servicio de esta regata. Distintas funciones y preocupaciones que tienen como objetivo principal mantener la seguridad de todos los que están en la competencia. Casi 400 personas divididas entre los buques, puertos e incluso competidores forman la dotación de la Armada de Chile en esta decimotercera versión de la regata BTR Chiloé. Esta zona, además de ser una zona maravillosa para navegar, es una zona que reúne todos los ingredientes que quisiera cualquier marino tener para poderse enfoquear. El rol un poco es de apoyar el que esta regata se materialice en buena forma y junto con eso también participar. Nueve son los yates que compiten por la Armada, siete representando la escuela naval y dos a la de grumetes. El Caleuche es uno de ellos, que con jóvenes promesas y liderado por uno de los deportistas clasificados a los Ode Sur 2014, Cristian Germán, dejan el nombre de su institución bien puesto sobre el agua. Venimos representando a la Armada, a la escuela naval, entonces todo lo que hagamos va directamente relacionado con la Armada. La Marina hace posible parte importante de esta competencia que ya comienza a regresar a su origen. Este quinto día de carrera fue liderado por el Soto 40 Itaú, pero Pisco Sauer sigue ganando la carrera con 28 puntos. Solo dos días de regata y este deporte comenzará a bajar sus velas.